Solo quedas tú, tu paz, amor y poder y es lo que quiero sentir Espíritu Santo, tu amor ascendido Quiero que me llenes, te quiero sentir Espíritu Santo, llena y se luma y toma control y siento supliendo toda necesidad Espíritu Santo, quiero que me llenes, que todo aquello que impida sentirte hoy tú te lo lleves Espíritu Santo, sentir tu presencia, es lo que yo anhelo, yo quiero sentir una nueva experiencia Solo quedas tú, tu paz, amor y poder y es lo que quiero sentir Solo quedas tú, tu paz, amor y poder y es lo que quiero sentir Si te manifiesta, ya no hay dolor Tu cura es herida y pone su amor en cada corazón No, no, no hay enfermedad que pueda aguantar Mi tribulación, que aquí se pueda quedar Es que en tu presencia, oh Señor, solo todo tiene que huir Y solo quedas tú, tu paz, amor y poder y es lo que quiero sentir Solo quedas tú, tu paz, amor y poder y es lo que quiero sentir Espíritu Santo, quiero que me llenes, que todo aquello que impida sentirte hoy tú te lo lleves Espíritu Santo, sentir tu presencia, es lo que yo anhelo, yo quiero sentir una nueva experiencia Espíritu Santo, sentir tu presencia, es lo que yo anhelo, yo quiero sentir una nueva experiencia Espíritu Santo, sentir tu presencia, es lo que yo anhelo, yo quiero sentir una nueva experiencia ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Mi destino es el mar de tu cuerpo Y el tesoro de tu boca mi obsesión Con la fe de un marinero aferrado en el timón Surcaré los siete mares hacia ti Con el alma de un pirata llegaré a tu corazón Y agitando mi bandera anclaré sobre tu piel En la proa de mi barca yo te llevo mi canción Que escribí bajo la luna para ti Mi destino es el mar de tu cuerpo Y el tesoro de tu boca mi obsesión Con la fe de un marinero aferrado en el timón Surcaré los siete mares hacia ti Con el alma de un pirata llegaré a tu corazón Y agitando mi bandera anclaré sobre tu piel En la proa de mi barca yo te llevo mi canción Escribí bajo la luna para ti Escribí bajo la luna para ti Esparati amor, amore, esparati Esparati amor, amore, esparati